Con el contrario ocurre de aquello que una vez Amor me regalaron La cruz de ella y tuya boca me lloró la vez en la boca cuando dijo algo De la que luz me imaginé llegar a enamorarme La que robó mi corazón y la ley que partí nomás por nuestro hogar El amor está en rota, por eso te has tomado La que me recusara que el beso de ritos me traiga la bocella Que el nombre me abrazó El amor está en rota, por eso te has tomado El aplauso, dos y uno de los niños Gracias, querido Gracias, querido Gracias, querido Gracias, querido Comporté con la música Gracias, Lalo Son imanes Son imanes Son imanes Oiga, ahí se van los brazos amigos Aguante Norteño Aguante el aplauso para ellos, chiquillos Gracias por estar bien Gracias por su participación se van para casa bien ¿es el chino de la casa? ¿o para la casón? se van para la cámara arco iris nada se van para la casa no, no se se van para la casa cuando, cuando la dos volvieres no pierdan la brújula y se vienen las lumbias se vienen las arrozulas con todo el ritmo y el sabor de la música del Taño y es que empiezas a hablar echen de gana compas, solidicio 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleva el viento. Que tu cuerpo seque y que de repente se lo lleva el viento. Que tu cuerpo seque y que de repente se lo lleva el viento. Que tu cuerpo seque y que de repente se lo lleva el viento. Que tu cuerpo seque y que de repente se lo lleva el viento. Que tu cuerpo seque y que de repente se lo lleva el viento. Que tu cuerpo seque y que de repente se lo lleva el viento. Que tu cuerpo seque y que de repente se lo lleva el viento. Que tu cuerpo seque y que de repente se lo lleva el viento. Que tu cuerpo seque y que de repente se lo lleva el viento. Que tu cuerpo seque y que de repente se lo lleva el viento. Que tu cuerpo seque y que de repente se lo lleva el viento. Y que de repente se lo lleva el viento. Que tu cuerpo seque y que de repente se lo lleva el viento. Que tu cuerpo seque y que de repente se lo lleva el viento. Que tu cuerpo seque y que de repente se lo lleva el viento. Que tu cuerpo seque y que de repente se lo lleva el viento. Que tu cuerpo seque y que de repente se lo lleva el viento. Que tu cuerpo seque y que de repente se lo lleva el viento. Que tu cuerpo seque y que de repente se lo lleva el viento.